Bueno de regreso en este espacio sábado de consultas y bueno Juliana decía antes de la pausa que hoy tenemos una interesante conversación con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, él es abogado y especialista en derechos al consumo y hoy nos trae un tema súper interesante es los medios electrónicos para las reclamaciones de consumo y entro de inmediatamente con mi primera consulta. Jesús, bienvenido a nuestro espacio primero, claro, claro, la bienvenida. Muchas gracias. Y de inmediato, usted nos envió inclusive un enlace donde está toda la información, pero yo lo leí, pero quizás el que nos está escuchando no sabe en qué consiste el PAC, P-A-C. ¿Qué es el PAC? Sí, fíjese, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor a inicio de este mes anunció lo que es la creación o el desarrollo de una plataforma de conciliación, de asistencia al consumidor, de diligencia de las reclamaciones y las denuncias. Lo bueno de esto es que según la nota de prensa, pues el consumidor no tendrá que asistir presencialmente a pro consumidor, ni siquiera para poner la reclamación, ni siquiera para la audiencia que hay allí con el proveedor y darle seguimiento a ya la resolución. Eso es un paso muy importante, por eso quisimos traer esa novedad a Sábado de Consulta. Claro, como siempre, siempre nosotros estamos en primera línea con los temas de actualidad, ¿verdad, Juliana? Así es, y bueno, veo que PAC, la sigla significa un plataforma ágil de asistencia al consumidor. ¿Cree usted que es más ágil o más eficiente pues acceder en línea en lugar de ir directamente al lugar? Fíjese, usted sabe que mucha gente tiene trabajo de ocho a cinco, además tienen los sábados y los domingos para hacer diligencias personales y también la gente se queja de que hay que hay que dar muchos viajes, que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Entonces, a través de un celular, una plataforma, por ejemplo, como Zoom, usted un momentito, en veinte y media hora, usted puede ya tener una vista, una audiencia con ProConsumidor, un abogado de ProConsumidor, conciliador y la contraparte. Eso en caso de que previamente, porque antes de ir a ProConsumidor, se hace una reclamación ante el proveedor, ya sea virtual o física. Y ustedes vieron ahora cómo el Poder Judicial ha puesto en marcha una ley de medios digitales, donde las audiencias van a ser virtuales. Entonces, ya después de la pandemia, todo se ha digitalizado repentinamente. Entonces, Jesús, esto quiere decir que si, por ejemplo, vamos a poner una de las denuncias que son muy frecuentes en República Dominicana, Denise tiene una alta facturación de energía eléctrica y esto yo lo elevo ante ProConsumidor, que sería, bueno, me imagino que ya después de haberlo elevado a lo que es Protecom, caería en ProConsumidor. No, no. Fíjese, es muy importante lo que ha mencionado. Fíjese, los organismos de protección al consumidor están divididos en diferentes instituciones. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, en la electricidad, Protecom. Tenemos en banca, ProUsuario. Tenemos en Telecomunicaciones, Departamento de Asistencia al Usuario de Indotel y los cuerpos colegiados. Tenemos en materia de seguro, la DIDA, de Dirección de Información y Defensa del Afiliado, la DIDA, Seguro de Salud. Tenemos en seguro en general también la Superintendencia de Seguros. ¿Eso es para los seguros de vehículos o de manera global también incluye? Seguro de Salud. Es decir, hicimos un estudio de todos los organismos, la mayoría, casi todos, se puede apoderar por vía electrónica. Ahora bien, la novedad aquí es que ProConsumidor, ya el escenario de audiencia será virtual. O sea, todo lo, vamos a decir, entra a la plataforma de ProConsumidor, www.proconsumidor.gov.de este GOP con B alta, o B de burro, como dicen en dominicano. Entonces, aquí empiezo a, creo mi usuario, y una vez que tenga mi usuario creado, empiezo a depositar a través del scan toda la documentación, y ellos mismos me harían lo que es la audiencia. Correctamente. Usted entra, llena el formulario, adjunta la documentación pertinente, ellos luego se comunican con usted, y le fijan la, esto está iniciando, le fijan la fecha de la vista, que en vez de ser presencial, a ir allí, a tomar un turno, a durar dos, tres horas, ya el cuestión, mira, a las diez y media vamos a comenzar, todo, y no tiene que ir, no tienen que trasladarse, eso, eso, bueno, eso sería un palo. Claro. Es un palo, ya. ¿Y en qué horarios pueden las personas acceder a hacer sus denuncias y sus reclamaciones? ¿Está siempre disponible la página? Bueno, el, el, la página, por lo menos, de, de hacer reclamaciones y denuncias, eso es veinticuatro horas. Ahora, ya el tema de la conciliación, eso dependerá de la agenda, eh, de la, los abogados de conciliación allí, y ellos trabajan de ocho a cuatro, el típico horario del sector público. Jesús, ¿sabe que me llama mucho la atención que acabas de anunciar cuáles son los organismos competentes para cada situación que se nos presente en nuestra rigurosa vida? Y todos comienzan con pro, eh, ¿tendrá algo en especial o? Sí, muy buena pregunta, lo que pasa es que, eh, estamos en una relación débil, una relación de inferioridad, entonces, eh, el consumidor no tiene ese poder económico, jurídico, entonces, requiere de asistencia del, del Estado. Porque si, si el, el Estado no interviene, es posible que el más grande se coma al más chiquito. Por eso, el tema de pro, de ayudar a esa persona, a ese consumidor, que ha adquirido un bien, un servicio, y llevar el caso a las últimas consecuencias. Incluso, eh, esto le, le beneficia igualmente a las empresas, porque también, eh, podrán agilizar lo que es la, las conciliaciones, y podrán darle seguimiento a las resoluciones. Es decir, que esto, a ambas partes le está ayudando. Entonces, con relación a las audiencias, que usted decía que ya van a ser también digital, es en el mismo horario, también tenemos que esperar, eh, que nos den las vistas, y que se coordine lo que sería la, la audiencia en sí, valga la redundancia. En principio, presencialmente, eran dos audiencias. Presencialmente, antes de pasar a, al organismo de la, a la consultoría, a la dirección ejecutiva, para tomar la decisión si hubo falta o no del proveedor. En el caso virtual, supongo que van a ser los mismos requerimientos, eh, en esa, en esa tesitura. Eh, no he visto el tema este de alguna reglamentación específica, pero entiendo que eventualmente se regulará mediante resoluciones lo que es, lo que van a hacer las audiencias virtuales, ya que actualmente lo que tenemos es en base a la presencialidad. Bueno, y ya para cerrar, quisiera que le dé algunos ejemplos a nuestros oyentes de casos o situaciones en las cuales deberían de acudir a ProConsumidor. Sí, inmediatamente, por ejemplo. Porque la energía ya yo sé que no es ProConsumidor. Sí, fíjese. No, no es ProConsumidor, es ProTecom. Fíjese, eh, eh, los casos que usted puede tratar allí generalmente tiene que ver con garantías, el tema inmobiliario. Usted compró una casa, por ejemplo, y tiene problemas, defectos, vicios. Usted compró un vehículo, tiene problemas, defectos, vicios, usted compró un celular. Es decir, esos actos de consumo donde involucra la garantía, incluso las cláusulas, también, a que sacan cláusulas abusivas, que no quieren devolver dinero, que no quieren entregarle la matrícula, el título, etcétera. Todos esos casos son conocidos por ProConsumidor. Jesús, nuestro mejor amigo, nos está haciendo muchas señas, pero no podemos dejar o despedir este espacio sin que antes usted nos indique cuáles son sus contactos y dónde las personas que nos escuchan pueden buscarle a través de las redes sociales. Sí, nos pueden buscar en nuestras plataformas digitales, así como usted iniciaron al principio. Arroba Pérez, casi todas. Arroba Pérez Marmoleos y teléfono 809-549-6956. Repita su teléfono, que no lo escuché. Sí, en la oficina 809-549-6956. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y siempre por estar a la orden de venir aquí a compartir su conocimiento con nosotros. Y a ustedes, oyentes, muchísimas gracias también por sintonizarnos hasta el final en una nueva entrega de Sábado de Consultas. No se pierdan la próxima, que como siempre será un contenido de muchísima utilidad para ustedes. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Bye, bye.